Hola, pologoritos. Yo soy Nuria y hoy les voy a dar pretextos para faltar al trabajo. Híjole, lo que pasa es que mi horóscopo dice que hoy me va a ir muy mal y la verdad prefiero no salir de mi casa, jefe. Bye. Sí, sí fui, jefe. Sí fui, jefe. ¿A poco no me vio? ¿O qué? ¿Usted no fue? Se murió mi abuelito y ya es la segunda vez y ahora sí no puedo faltar. No te vuelvas a morir, abuelito. Lo que pasa es que creo que iba a temblar. Lo que pasa es que me robaron todas las sillas de mi casa y no me siento bien. Lo que pasa es que no voy a poder ir al trabajo porque mi tío ya no se encuentra con nosotros. Lo lamento mucho. No, lo lamenta más mi tía que va a tener que ir por él al table. Ya lleva ahí tres días. Es que pensé que era sábado. Pues esos fueron nuestros protectos para faltar al trabajo. ¿Y ustedes cuáles han dicho? La cruda. La mejor razón para faltar, ¿no? Lo peor de todo es cuando te duermes tarde, ¿no? Cualquier es buena, ¿no? Te desvelaste demasiado un día antes. Estar enfermo solamente. La gripa, la toba salta como están las lluvias. Estoy enferma. Estoy enfermo. Se me descompuso el coche. El metro se paró media hora. Se me murió un familiar. La cruda. Se murió un familiar. Fui al doctor. Está lloviendo y hay mucho tráfico, entonces no llego. Se me descompuso el carro. Hay una manifestación enorme y no llegué. Tengo que ir a la iglesia. Me duele el estómago. Se me cayó una muela. Murió mi gatito. Bueno, pues el pretexto es que ya murí hace cuatro años. I love you. Pues esos fueron nuestros pretextos para faltar al trabajo. ¿Ustedes en el foro, cuáles han dicho?